Bueno, esta es la prensa terminada. Me falta pintarla un poco, pero bueno, eso es algo menor. Y bueno, el funcionamiento es muy sencillo, ¿no? Esta es la pieza donde se ponen las garras del extractor, ¿no? Esto va rosca y se puede, o sea, yo puedo soltar esto un poco. ¿Veis? ¿Sí? Se gira. Y la gracia de esto es que lo puedo poner donde me dé la gana de la prensa. Pues una pieza ahí, necesitas apretar en varios sitios, de la más versatilidad. Y luego, pues, pues esta pieza de aquí, que va rosca, pues lo mismo, tú coges y esto es una métrica 10. Y con el torno, pues me puedo hacer cutillajes más largos, más finos, para suplementar en vez de ir poniendo aquí cosas. Y esto es lo mismo. Esto también, para mayor comodidad, sería cortar un trozo del ancho de la mesa, ¿no? Que es realmente donde va a hacer la fuerza. Y ponerle, yo que sé, unos tornillos, algo que haga tope, para que igual corra por aquí fácilmente y no se te caiga y esté más agarrado. ¿No? Que un poco cuando he estado poniendo el silent block ahí en ese brazo, pues lo que pasaba es que estaba todo como un poco en equilibrio. Pero, bueno, y lo bueno de este tipo de prensa que, aparte de que aprovechamos así el extractor, son 5 toneladas. Los hay más grandes, los hay más grandes en Aliexpress. Pues es muy compacto, porque yo aquí no tenía prensa, más que nada, porque, como sabéis, aquí mi vitallercito. Mirad cómo está. Toda culata, directe, el motor de la Volkswagen. Ahora la suspensión del C6, que era de un vídeo de cómo cambiar los silent blocks. Pues no hay mucho sitio. Entonces esto, como es muy estrecho, la verdad, pues posiblemente ahí entre mí, donde está ese gato, lo quite y haga pop, y ahí lo aprieta. Y lo saqué cuando lo necesite, porque tampoco es que estés usando la prensa constantemente. Constantemente. ¡Gracias! 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 Bueno, ya veis todos los silenblocks que he sacado de los brazos de suspensión, de la C6, y he estado cambiándolos con la nueva prensa, la tengo ahí ahora mismo, no ocupa nada, y me quedan todos estos por poner, bueno pues voy a desmontar la otra rueda de la C6 para cambiar los silenblocks, así que si no queréis perderoslo, tenéis que suscribiros, darle a me gusta, compartirlo con los amigos y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!